Dejamos la información vinculada a las PASO en todo el territorio de la República Argentina y nos centramos en algo que realmente ha sido una desgracia, pero que podría haber sido mucho peor. Nos referimos a un voraz incendio que consumió una vivienda. No tenemos que lamentar víctimas ni lesionados, pero si hay una familia que literalmente ha quedado en la calle, lo ha perdido todo. Dialogamos con los damnificados, quienes piden la solidaridad de toda una región. Bueno, todo pasó el sábado a la tarde, son 17.55, mi nena estaba jugando con un compañerito y se van a la pieza a buscar unos peluches y ahí escucho que mi nena dice, mamá, eso es fuego. No, no, dice mamá, eso es fuego, dice. Entonces yo, al rato comenzamos a sentir el lugar quemado y miramos y se estaba incendiando la cortina. Entonces quisimos apagar con todo lo que encontrábamos, tirábamos frazada, cualquier cosa y cada vez aumentábamos el fuego. Después agarró el colchón y del colchón salía como un humo negro, no se podía respirar y los chicos estaban atrás nuestros, así que tirábamos cualquier cosa y cada vez más teníamos que salir, no se podía respirar. Y bueno, después tuvimos que salir a pedir ayuda a los vecinos, salimos desesperados. Los vecinos nos ayudaron, llamaron a la policía, la policía llegó, dijo que los bomberos ya estaban en camino. Y bueno, y ahí ya apagaron lo que quedó, la pieza dijo los bomberos que estén a nada. ¿En cuánto tiempo consumió el fuego el lugar? Rapidísimo fue, no sé, en menos de 15 minutos ya se prendió el fuego. ¿Creen que fue un desperfecto eléctrico? Sí, los bomberos cuando me dicen que ya, voy mi amor, los bomberos me dijo que cuando estaba en las pericias me iban a avisar y al rato viene y me muestra así en la mano un cablecito, me trae un cablecito topelado y me mostró que tenía unas bolitas. Y me dice, esto es un cortocircuito. ¿Cómo está conformada tu familia? Mi familia, lo que vivíamos en la casa era mi mamá, mi hija y yo. Mi mamá llegaba de trabajar, también en ese momento ya sale cinco y media. Y bueno, ella sale a trabajar y hace las compritas para la casa y ya vio todo el... ¿Cuándo ya estaba todo consumido? Claro. Bueno, ¿puedes dar un teléfono, una dirección para la gente que quiera ayudar? Bueno, mi número es 3794-8182-92 y estamos recibiendo las cositas que no quieran donar acá en Brasil, 1841. Sería Brasil, entre General Página y Cochea. ¿Hay chapas, por ejemplo, tirantes, esas cosas? Sí, sí, todos nos sirven, nos superan, nos ayudan.